¡Suscríbete! 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 ¡Vale atrás! ¡Vale atrás! ¡Vale atrás! ¡Vale atrás! ¡Vale atrás! ¡Vale atrás! ¡Quita! 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 Ahí, ahí, ahí Camilo, quédese solo en el comer Quédese solo ¡Avansa! 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 ¡Cállate el aportado! ¡Avay! ¡Vale atrás! 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 Yo vine aquí para decirle que yo estoy apoyando al alcalde y a Mercadón y a la infraestructura para que busquen una solución al problema del conocimiento del mercado. El Poder Ejecutivo lo va a apoyar. Y entonces, en lo que tenga que ver para facilitar, porque ya él se trasladen también a Mercadón, también la facilidad de la buscaría. Pero tienen que sentarse ustedes y hacer un plan de cómo se va a hacer esto, porque esto no se puede hacer sin la colaboración de los que viven del mercado. No hay posibilidad de hacer nada, si no están ustedes de acuerdo también, porque nosotros no queremos comenzar a remodelar y que luego hagan resistencia, que nosotros les queremos maltratar, que les queremos quitar su medio de vida, que de eso no se trata. Lo que pasa es que aquí hay un problema también de salud pública. Si esto sigue por desvanecer, en algún momento también tendrán problemas con salud pública, porque esto puede ser un poco de contaminación de alimentos, y entonces ahí no se puede permitir. ¡Bien! 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 Tienes que echarle mano a lo que puede. Menor para meter el agua. Sí. ¿Estás un plenito, padre? ¡Bien! Padre, dígame, ¿qué es lo que tenemos aquí? ¡Venga por el fiscal! ¡Dígame, ¿qué es todo el doy? El concepto es reciclar, rehusar todo lo que encontremos, como rehusar todos los contenedores. Allá tenemos este edificio. En un nivel tenemos la farmacia, la muestra, la parte de la salud. Esta es la parte de la salud, la parte blanca es el despacho de la primera dama que va a tener su cirugrán ahí. Y va a venir a despachar con los barrios, traemos a la gente de los barrios y así nos tienen que exponerse. Y vengan a ver el edificio, después les muestro la casa. Esta es la casa modelo que estamos utilizando. Este es el edificio técnico para la parte de instrucción, reciclado también. Saludos. Este edificio, cinco niveles autosoportables, antisísmicos, antihuracanes y antigoesinos. ¿Por qué? Porque no hay que gastar más. El contenedor autosoportable son las dos. Se utiliza, después que está el edificio ensamblado, cruzado, que se llama arriostrado, para que no haya problema, usamos otro contenedor vertical para las escaleras. ¿Vertical? Vertical. Ya tenemos, que lo vamos a ver ahora. ¿Aquí va a tener un salón de actividades? Lo de Ángeles de la cultura, que tiene la doña. Sí. La música, el baile. Esto lo vamos a hacer, gavetas. Una boquita que me va a dar Peralta, aquí todavía. Ya el proceso lo venó. Ya lo tienen. Ya lo tienen. Aquí van gavetas, aquí van gavetas, todo eso. La idea es, lo vamos a ver por dentro, que en vez de tener una clínica en calabar, el baile, el baile, el baile. El baile se mueve, con los pequeños, alimentamos. Es muy atractivo para el tema de la delinquencia. Sí. Lo van a ver ahora que vamos a hacer una prohibida. En ese baile, lo vamos a ver por dentro, que todos esos baile se interconectan rápidamente. Sin semáforos, sin tapones, sin caminas, sin bombillas, sin nadie. Rápidamente, por ese punto de vista, un costado. ¿Cómo está usted? ¿Cómo están ustedes? Sí, hola. ¿Cómo está usted? ¡Jajaja! 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 Aquí tenemos las camaritas también. Todo el que sale salvaje. Este es para maternidad. Cualquier señora que quede por allá, la cañita, tiene 200 escalones para subir la luz en el camino. O sea que no se puede salir de ahí. Con esta unidad, para estar preparada. Pero quizás funciona, padre. No me faltan los motores. No me faltan los motores, pero el resto está. Lo caro es la embarcación. Sigue preguntando. Entonces, con todo lo que se necesita, lo vamos a tener ahí. Por este lado... Ahorita hablamos de la línea. Yo me lo sé. ¡Jajaja! Bueno... ¡Ey! ¡Ey! ¡Estoy aquí! ¡Jajaja! 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 Allá van sillas, asientos también por acá, para que la gente pueda entrar a cualquiera de los consultores. Esto está por el libro. Todo reparado. A la de espera, a los médicos, etc. ¿Cómo se aprecia de aquí? No, porque tiene los aire ya, hermano. ¿Eh? Los aire está. Lo trajo el barco. ¿Este techo no resiste, que cambie arriba? Sí. Sí, sí. No pregunte. Sí, sí, sí. Pero la verdad es que el padre Manuel no puede hacer. Miren cómo se ve ese barco desde aquí. Miren cómo se ve ese galeón. Lo que está abajo son las olas, que las vamos a pintar. ¿Puedes perdernos? Sí. ¿Verdad? Sí, sí. Podemos perdernos en eso. Si podemos, señor. Eso no da por un play. No da por un play. Una cancha lo que da. Una cancha. La cancha y el parque. Y esta callecita está al final. ¡Fran! 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 Ellos quieren una canchita ahí y un parquecito aquí. Ok. Miren a ver qué sale el precio, a ver si se le puede hacer. Si se le puede. ¿Y el terreno de quién es? Él es de nosotros, de la comunidad. De la comunidad. Los dos terrenos. De la comunidad. No hay problema. Tenemos dos cañallas atrás que nos tienen. Hay que hacerle algo urgentemente. Coordínense con el padre. Yo lo voy a llevar ya. ¡Queremos parque! El padre toca muchas puertas. ¡Puertas ahí! ¡Aquí la roguera! ¡Aquí la roguera! ¡Aquí la roguera! ¡Aquí la roguera! ¡Aquí la roguera!